hola amigos de locos por el car audio les quiero mostrar el sistema de sonido que le montaron a este volkswagen golf desde el año 94 y estamos muy contentos porque aquí el taller adriano's garage nos invitó a que le hicieramos este pequeño vídeo a uno de sus trabajos me dice que al propietario le gusta un poquito la copa y por eso le hizo el espacio aquí para su botella este es su pequeño panel para los vasos y bueno esos son gustos del propietario pero ahora nosotros vamos a hablar de lo que es el sistema de car audio me dice adrián que a él le han funcionado muy bien los amplificadores mini de rock series por eso le montó este de cuatro canales con que está alimentando dos sets de dos vías de la marca foca uno de ellos ubicado en la parte delantera de este golf y el otro en los costados también le puso su capacitor de la marca hf y este otro amplificador mini también de rock series vamos a hacer la toma al modelo que es rksp mil punto uno dm este es el que se encarga de alimentar el bajito de 8 pulgadas que es de la marca también mexicana carbon audio cabe mencionar que la caja acústica es ventilada tiene los ports en el costado y está entonada a 35 hertz aquí al centro del tablero se montó la unidad principal que es al pain el modelo es cd e 172 bt con tamaño de hundin y en el lugar original de las puertas se montó el set de dos vías de la marca foca y aquí en la guantera se le instaló un ecualizador con restaurador de bajas frecuencias es de la marca hf cabe mencionar que el sistema eléctrico de este volkswagen golf modelo 1994 es el original no se le ha hecho ningún cambio solamente se cambió la batería por una de gel de la marca óptima y el cableado para corriente y tierra es de la marca treo en calibre 0 también le acaban de montar este juego de rines de la marca rotifon en 17 pulgadas en general tiene una muy buena vista este volkswagen golf en la descripción de este vídeo les vamos a dejar la información de contacto de adrián por si alguien vive aquí en la zona del agua de guadalupe y les queda cerca este taller quisieran que les hiciera algún trabajo les vamos a dejar su contacto de adrián Aunque no me extrañaré Estaré siempre vivo en mi vida Y por más que lo interés No me olvidarás No recuerdo lo que sucedió Pero que lo vieron que como siempre Me dejó de tener bonitas Que los tragos se le están teniendo Por lo que se fíjate No recuerdo lo que se le ocurrió No recuerdo lo que se le ocurrió No recuerdo lo que se le ocurrió Pero no me pidas No, no, no Tiene que decirme el sueño No lo puedo negar Que estoy enamorado y entregado a ti Mi mamá Cabe mencionar que al final Se pone la sombrerera Y todo el sistema de cara audio de la cajuela Queda oculto Como si no trajera nada Eso es muy bueno porque Así no queda a la vista De los amantes de lo ajeno Y este Golf 1994 Mantiene su apariencia Original Bueno ya para terminar este video Nada más hay que mencionar que Toda la cajuela Recibió tratamiento Con material insonorizante De la marca STP Para evitar vibraciones de la lámina Aquí en la zona de la cajuela Y este fue un trabajo Del taller Adrianos Ubicado En Antizapan Estado de México Estaré por siempre vivo Y por más de lo interés No me olvidarás